Dios sentó alto con un ánime fervor 120 esperaban la promesa del Señor Dios manda tu gran poder Dios manda tu gran poder Dios manda tu gran poder a cada corazón con estruendo de los cielos descendió la gran virtud todos fueron bautizados con el Santo Espíritu Dios manda tu gran poder Dios manda tu gran poder Dios manda tu gran poder a cada corazón este celestial bautismo es de nuestro Dios el don prometido a los creyentes de humilde corazón Dios manda tu gran poder Dios manda tu gran poder Dios manda tu gran poder a cada corazón Dios está restituyendo este gran pentecostés y el Espíritu sus dones hoy reparte otra vez Dios manda tu gran poder Dios manda tu gran poder Dios manda tu gran poder a cada corazón Dios manda tu gran poder Dios manda tu gran poder Dios manda tu gran poder a cada corazón a cada corazón a cada corazón Dios manda tu gran poder Dios manda tu gran poder